La situación de la pandemia del COVID-19, pero sobre todo el impuesto al comercio exterior. Vamos a conocer la información y además la baja en el combustible que está afectando al fisco, provocando así un agujero fiscal histórico. Vea esto. Se estima que la caída en la recaudación tributaria será de más de 6.582 millones de quetzales en este 2020. Esto por los problemas económicos derivado de la pandemia. La actividad económica que está parcialmente suspendida está afectando la recaudación, ¿verdad? En este momento, al mes de mayo, teníamos una brecha de 1.800 millones. Estamos esperando los resultados finales de junio, pero estimo que la brecha crecerá entre 800 y 900 millones más. La estimación, de acuerdo a los datos macroeconómicos publicados por el Banco de Guatemala, el 24 de junio nos darían una brecha de 6.582 millones para el año 2020. La recaudación depende sobre todo de la economía. Si la economía sigue parcialmente parada, la recaudación va a caer. O sea, eso no se puede evitar. Nosotros como SAT hemos hecho un plan emergente. Este plan emergente de control y recaudación ha sido revisado por el Fondo Monetario Internacional. Tenemos un plan que se llama Continuidad y Recuperación y vamos a implementar nuevos controles para que los contribuyentes sigan cumpliendo con su obligación constitucional de pagar los impuestos. La actividad económica actual ha afectado en la recaudación de ciertos impuestos. Donde más nos ha afectado es el impuesto al comercio exterior. Ahí hay varios factores. La logística internacional está también parada. No hay suficiente transporte aéreo. Por ejemplo, los fletes están muy caros y todos los importadores no traen todos sus productos. También tenemos un efecto grande por la baja del combustible. Eso ha pegado en dos partes. Se recauda menos IVA cuando el combustible está más bajo. Y también hay menos tránsito vehicular y se ha bajado el consumo de combustible. Y eso está afectando grandemente la recaudación. Tanto en el IDP como en IVA. Solo hay 470 millones al mes de mayo en pérdida por el efecto del petróleo. Y en comercio exterior tenemos la mayor baja. En impuestos internos ha bajado un poco el IVA. Ha bajado un poco el impuesto sobre la renta. Creo que se ha mantenido bastante bien el ISO. Y ahorita en julio veremos cuál es el resultado de este trimestre para los contribuyentes que ya pagan trimestralmente su impuesto sobre la renta.